Para la cuaresma, por la vida. Acompaña Plato de Arroz de CRS en un viaje de cuaresma alrededor del mundo. Tres niñas en tres países nos muestran lo que todos los hijos de Dios tenemos en común y lo que puedes hacer para construir un mundo más sano y feliz a través de Catholic Relief Services. Hogar y familia. Hogar es donde comes, duermes y te sientes seguro. Sin embargo, el hogar de todos es diferente. En Honduras, rodeada de colinas, una pequeña casa de madera es el hogar de María Ana. Con una cama, casi todos duermen en el suelo. Toda la familia colabora con los quehaceres. En un arroyo cercano, María Ana lava los uniformes escolares y hierve el agua que saca de un arroyo para asegurarse de que esté lo suficientemente limpia como para beber. María Ana también ayuda a cocinar y trabaja con su hermano mayor en su parcela. Después de la tarde venimos a lavar nuestro uniforme con los compañeros, con mis hermanos y después ayudarle a mami en la cocina, después hacer tareas. En Kenia, la casa de Yvonne tiene paredes hechas de barro tan duro como el cemento. Ella, sus abuelos, tía, tres hermanos y tres primos duermen en una habitación. La familia recolecta agua de lluvia del techo. Durante los meses secos, llenan jarras en un punto de agua comunitario para llevar a casa. Yvonne ayuda a su familia lavando platos y uniformes, limpiando la casa y preparando el almuerzo. La casa de Ching en Vietnam está rodeada de arrozales, cocoteros y bambúes. Cuando las tormentas azotan, la casa se llena de agua. A Ching le encanta ayudar a su hermanita a hacer sus tareas escolares. Juntas, atrapan libélulas y grillos por diversión. A Ching también le gusta recolectar huevos de pato. Sin embargo, hay una tarea que no le gusta tanto. En la historia del Evangelio de los Panes y los Peces, Jesús alimentó a 5,000 personas que habían dejado su hogar. Estaban cansados, hambrientos y sedientos. Sin embargo, los discípulos trabajaron juntos para cuidar a su familia humana. Durante los 40 días de cuaresma, piensa en María, Ana, Yvonne y Ching y cómo nosotros, como familia de Dios, podemos ayudar a cuidar a nuestros hermanos en Cristo. Usa tu calendario de plato de arroz de CRS para encontrar formas sencillas de rezar y dar a estas niñas y otros niños de todo el mundo. Ve y comparte los seis videos de plato de arroz de CRS con tu familia y amigos. Gracias por viajar con plato de arroz de CRS. ¡Hasta la próxima!